¿Y qué pensabas tú, santiaguera, que por ti iba a llorar? No me hagas reír La princesa santiaguera, Gisela del Perú Y grabando para el disco de oro, Luchito Cumbia Pensaste que por ti iba a llorar, pensaste que por ti iba a sufrir Yo no lloro, no sufro por ti, mira como estoy gozando al Santiago Pensaste que por ti iba a llorar, pensaste que por ti iba a sufrir Yo no lloro, no sufro por ti, mira como estoy gozando al Santiago Tengo mi orgullo, sé ganar, yo sé perderlo, escúchalo bien Vete con esa tonta, gracias a ti soy muy feliz en la vida Tengo mi orgullo, sé ganar, yo sé perderlo, escúchalo bien Lárgate con esa tonta, gracias a ti soy muy feliz en la vida Yo no lloro, yo no sufro, gozo la vida, gozo la vida, mi Santiago Pensaste que por ti iba a llorar, pensaste que por ti iba a sufrir Yo no lloro, no sufro por ti, mira como estoy gozando al Santiago Pensaste que por ti iba a llorar, pensaste que por ti iba a sufrir Yo no lloro, no sufro por ti, mira como estoy gozando al Santiago Tengo mi orgullo, sé ganar, yo sé perderlo, escúchalo bien Vete con esa tonta, gracias a ti soy muy feliz en la vida Tengo mi orgullo, sé ganar, yo sé perderlo, escúchalo bien Vete con esa tonta, gracias a ti soy muy feliz en la vida Aníbal Palomino y señora, Olinda Melchor A gozar, a gozar, Fermín Rojas y Bayos Toda la vida por Huancayo Siempre en la fiesta del Santiago Con qué derecho reclamas tú, si tú ya tienes tu dueña Ese derecho tú ya lo perdiste, por ser falso y venido son Todo comienzo tiene final, todo terminó y eres el pasado Con qué derecho reclamas tú, si tú ya tienes tu dueña Ese derecho tú ya lo perdiste, por ser falso y venido son Todo comienzo tiene final, todo terminó y eres el pasado Y nos vamos a la capital Lima Eber, Alua y esposa Silvia Quispe Una puertecita, otra puertecita Así se baila, así se goza el Santiago Y no va a ser Con la princesa, Santiago ¡Santiaguera!